¿Qué sientes ahora en este partido que has anotado dos goles? ¿Es que es un buen partido para ti? Sí, yo pienso que toda la equipo jugó muy bien, ¿no? Nosotros sabíamos que tenemos condiciones de ganar de Atlanta aquí en Montreal. La equipo jugó bien. Yo estoy feliz porque marqué los primeros goles míos en el campeonato. Estoy muy feliz. Lo importante fueron los tres puntos. Y le preguntan, y dice que el equipo Merit, a Boar le partí a Naval. Y el último partido se va muy bien, pero ahora el equipo jugó muy bien. Y es muy contento. Y la chance de marcar todo. Y es muy contento. ¿Puedes imaginar lo que sucedió durante la agresión? Cuando te golpeó el otro jugador, ¿qué sentiste? ¿Cómo pasó? En el momento del choque, me quedé un poco tonto, ¿no? Se quedó un poco oscuro. Pero después fue pasando y todo corrió bien. No me ha dado nada serio. El equipo jugó el otro jugador, pero el dolor no es muy fuerte. Después, se regresó normalmente. ¿Poligno en inglés, puedes hacerlo para mí? No creo que no. Vamos a probar. Ok, vamos a probar. Para ti, fue un gran, un gran, un colosal. Dos goles, tus primeros goles con el Montreal. Te has estado mal, para volver al campo. ¿Cómo te sientes con este juego? Bueno, me siento muy feliz, porque sabemos que tenemos el jugador para ganar a Atlanta aquí en Montreal. Y estoy muy feliz porque jugamos muy bien. Y me gané dos goles, los primeros dos goles con el Montreal en Parque. Estoy muy feliz porque ganamos. Y estoy muy feliz. Puedo ir a casa y quedarme relajado. Vamos a jugar justo en 16. Y hay dos días para relajarte. Estoy muy feliz por eso. Y el equipo jugó muy bien hoy. Sí. Gracias. ¿Qué es tu cabeza? Cuando el shock se hacía, me quedé un poco desigado. Pero después, me siento bien. No me gusta estar fuera de la campo. Me gusta jugar. Soccer es mi vida. Y quiero estar en el campo, en el campo, el más tiempo posible. Gracias. 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 Polina. ¿Cuál es la diferencia entre el matcher y el otro match? Yo creo que nos hemos aplicado un poco más. Nos hemos aplicado un poco más en nuestras pasas. Nos hemos aplicado un poco más físicamente. Y eso es importante para nosotros. Polinio, su periodo de ajuste, se terminó. Lo vimos este día. Sí, claro. Polinio, tu ves el gran Polinio este día. Él es un jugador de ocasión. Y como te dije, su condicionamiento físico es más y más. Entonces, vamos a ver más de Polinio durante el año. Yo creo que Valerio Gasolet fue sorprendido con Polinio. ¿Cuál es el retorno sobre el terreno? Yo soy contento de ver que tiene un carácter como eso. Pero hay que asegurarse que no hay más en el cerebro que puede ir mal. Y eso es muy preocupante. Y a marcado un tercer buto a la fin de la primera demie. Con la cabeza. Polinio ha sido muy bien, obviamente. Pero la cantidad de la equipo ha sido muy bien. Jouer regardez ils ont compté deux buts contre nous et Patrick Zia et Steve Chuchu ont fait le travail avec John en arrière alors des deux côtés on a compté les buts et on les a tenu à zéro alors je suis satisfait.